Que el mundo del trabajo ha dejado de ser un espacio de gestación y de creación de comunidad de los trabajadores, es un espacio de encuentro y de comunidad ya. Nos planteamos la necesidad de crear estos nuevos espacios de encuentro y de gestión de comunidades de trabajadores y trabajadoras. Y ahí vemos que los centros sociales en cierta medida nos han venido sirviendo para ello. No vemos que es el único espacio y no es la única solución, pero sí nos ha servido como un espacio desde el que informarnos y asesorarnos, en el que se han ido gestando conflictos cotidianos y concretos ante problemáticas que tenemos. Y también nos ha servido, y una cosa muy importante, que es como un espacio de desprecarización, en el sentido de no ir solamente contra la precariedad, sino de crear otras alternativas y otros mecanismos que nos permitan salir de esa precariedad, como son los ejemplos de las cooperativas o las distintas ofertas culturales que se surgen, o también las dinámicas cotidianas de apoyo mutuo que se dan.